¡Hola chicas! ¿A que no saben? ¿Qué onda? Los Juegos Florales 2012 ¡Guau! Es la oportunidad de mostrar nuestro talento Yo puedo cantar, yo puedo danzar, puedo hacer teatro Así que no olvides que tú también puedes participar Desde el 16 al 18 de julio En el complejo deportivo del colegio Camino Brent ¡Te esperamos! ¡Gracias!